Hoy cumpliré todos los retos que me digan otra vez Hace unos días, puse un tuit pidiendo que me manden retos Y luego de recibir más de mil retos, hoy traigo la segunda parte Si te olvidaste de enviar tu reto, recuerda ir a seguirme por si sale una parte 3 de este video Para que intentes enviar tu reto Y pues nada, por cada reto que no pueda conseguir, seguiré filtrando partes de mi rostro Por lo que veamos cuántos retos puedo cumplir Por último, de 150.000 likes, sacamos una parte 3 de este video Ahora sí, empezamos Te reto a que muestres una foto de tu rostro Ok, lógicamente no puedo cumplir ese reto porque pues no voy a mostrar mi rostro Pero al no cumplirlo, ahora tengo que mostrar parte de mi rostro Lo cual es prácticamente similar porque igual va a haber una parte de mi rostro Entonces bueno, ok, esto es un bucle infinito Aquí está, una foto de mi rostro, si la quieres ver de vuelta retro, sí, escapó Listo, siguiente reto Te reto a que te comas una papa en frente de Justnova Ok, estamos aquí en Discord, he estado escribiéndole un poquito bastante a Nova para que me conteste Y después de tantas menciones, ya lo tengo listo para escribirle No sé por qué gira su foto Pero bueno, tengo la papa lista, vamos a ver cómo reacciona Hola Hola Amigo, que increíble, tu foto gira cada que habla Bueno, nada, quería hablar un rato contigo Eh, ¿de qué? Lo que pasa es que ¿Qué es eso? No, no, ya sé qué es esto Ya sé qué es esto, pedazo de asqueroso No, ni se te ocurra ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, 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 no ¿Cuánto te pago? ¿Cuánto quieres que te pague? No, qué es este... No, no Está buena, eh Y no jamás que lo hayas comido con una cuchara, la verdad Damas y caballeros, reto cumplido Qué asco me das Te reto a marcarle un número cualquiera en Discord Y cantarle las mañanitas con el micrófono saturado Listo, ya estamos sacando el Discord, chavales Como pueden ver, estamos nace Y vamos a llamar a cualquiera de los contactos que tengo por acá Vamos a ver si el video de los videos que tengo No contesta Eduardo Lugo No contesta Siguiente persona Ok, vamos a poner con Silvio No hablo con él hace meses Está literal, desde el día de mi cumpleaños que me saludó Pfff WTF Hola WTF y esta llamada tan random Esta son las mañanitas que cantó Reroy Con los muchachos bonitos que venían por aquí Despierta mi bien despierta Mira que... ¿Qué es que era? Me vine Estás sola Magabuta Amigo, para Estás bien Lo que pasa es que me retaron a hacer esto, perdón Sí, yo estaba a punto de no contestar Pero dije, bueno, a lo mejor es importante ¿Y si era importante? ¡No! Ya sé que no debo contestar Te reto a que un VTuber pequeño Te diga Oni-chan Ok, estamos aquí en Jazz Chatting y vamos a ver ¿Qué VTuber pequeño nos puede decir Oni-chan? Ojo aquí, Petite VT ¡Oh, nice! Ok, tiene un avatar bonito Y tiene una voz Quierta un dibujito al estilo de anime ¡Wow! 50 bits como mínimo, ok, hola ¿Por qué me suena este nombre? Ok, parece que lo conoce Me voy a reilusionar Puedes decir Oni-chan Generalmente no digo estas cosas Pero yo sé porque lo he visto en TikTok Así que sí ¡Oni-chan! ¡Vamos! ¡Nashe! Reto cumplido Te reto a besar un furro en Beard Chat Ok, a ver Contexto Entonces Tengo que darte un beso Porque tú me retaste a darte un beso Lo cual es un poco Un poco no homo de tu parte, la verdad Eh, no pasa nada Es el sexo virtual Bueno, aquí todos son hombres, la verdad Pero con amor, ¿no? Primero un casito, algo Ah, bueno, bueno Con amor, lo quería Ok, ok Vamos a un café Transición a un café What the fuck Se suena Star Wars Se ve elegante y todo, ¿no? What the fuck What the fuck Qué ganas de subir el video de mi primera vez en Beard Chat Que la gente de hecho lo quería ver Lo puse en comunidad Ah, no, lo que decía es de que Me gustan las donas A ver Oye, hay aguas de furros también aquí What the fuck ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Mira, 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 mira Va, pues Un poco romántico esto, ¿no? A esto no le veo ambiente romántico Ajá, me mandaste un mensaje Que decía que tenías algo importante Bueno, me voy a ponerlo de ti, ¿no? Sí, creo que es un poco más Soy un poco pequeño Ok, Kendo, escúchame Me dijiste que tenía que darte un beso a un furro En la vida real No sé si querías que busque otro furro Si lo decías, pues, por ti o Era una indirecta Era una indirecta Que creo que captaste muy bien Pues sí, tú, tú estás ¿Querías un beso para un furro? Ok, lo voy a cumplir Aquí estoy a enviar Aquí está la beso ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Eres el otro! ¡No, no! Te reto a conseguir novia en Discord En menos de un minuto Ok, estamos aquí en el Discord Y tenemos todos estos boychats Para intentar buscar novia Editor, cronómetro arriba a la derecha Tenemos un minuto Para ver si lo podemos conseguir ¿Qué onda? ¿Quién eres? Soy Capitán Gato Y estoy buscando novia Eh... Yo... No ¡Ah! ¿Qué onda? ¡Oh, sí! ¡Es el Capitán Gato! ¡Ponja! Estoy buscando novia Estoy buscando novia Alguien quería que sí Yo soy cantante La Nicky La Nicky o el Pobo ¿Alguno dos es mi nita? Dale, Nicky ¿Quiere ser mi novia? Eh... ¿Por qué no me lo propone a mí? Tengo menos de un minuto Para conseguir novia Tú di que sí Y no te baneo ¿Qué te parece? Bueno, sí ¡Vamos! Che, pero proponemelo a mí Boludo, dale Güey, ok Tú pídemelo a mí Pero cantando Ok, ¿con qué canción? No sé, me tiene mal de repente Me tiene mal Te juro que es el Capitán Me tiene mal ¿Cómo estás, Capitán? ¿Tú bien? No sé qué tal Te presento a mi novia Nicky La conozco así bien Pero yo te la presenté ¡Ah, también canta Nicky! También, cantamos todo acá A ver Acércate Ya Saluden al video Saluden al video ¿Qué onda? Cuesta Saludos para toda Argentina Gracias, gracias, chao Te amo, mi vida Caminamos, Nicky ¡No, no! Mi corazón, mi amigo Amigo, what the fuck Con la gente que se encuentra acá en el Discord Por si no estás unido todavía Y quieres conocer a Pablo London Exclusiva Únete al Discord, flaco Link en la descripción El mejor Discord del mundo Reto cumplido Te reto a entrar en un directo de mi Cookies Y decirle Sumisa con Beats Hasta que se arte Ok, vamos a donarle ¡Hasta que se canse! Hola, Sumisa Hola, Sumisa No soy Sumisa, Capitán ¿Cómo estás, Sumisa? No soy Sumisa, Pablo Concho de tu madre Basta, yo morme Sumisa Te voy a cagar a piñas ¡Vamos! ¡Vamos, juele pan! ¡Vamos, juele pan! Chiquíse, Sumisa Chiquíse, Sumisa Chiquíse, Sumisa ¿Cómo que Sumisa? Basta, yo morme Sumisa No soy Sumisa No sé de qué hablas Estoy muy dominante Sumisa Se molestó, creo Te voy a castrar ¿Qué? Sumisa Mira, me voy a cortar la pija Te reto a jugar al peor juego que encuentres Ok, estamos aquí en Google Y realmente no sé cuál es el peor juego que podría existir Hay mucha gente que debe decir que seguramente los que tienen malos gráficos O tal vez los que tienen simples mecánicas O los que son más aburridos Realmente no lo sé Así que voy a consultarle a Señor Google ¿Cuál es el peor juego del mundo? El peor juego del mundo Este es el peor juego del mundo Ok, según varios sitios web Este de aquí es el peor juego del mundo Es uno de E.T. Pero no me dijeron el peor juego del mundo Sino me dijeron el peor que encuentren Por lo que vamos a comprar una key random de Steam A ver qué es lo que sale Ok, luego de buscar por todo internet Para encontrar una clave random de Steam No alcancé a encontrar ninguna No sé dónde las venden La verdad, ni en Steam Ni en Google No encontré en ningún lugar Pero lo que sí encontré Es un juego muy bueno Valorado con 5 estrellas de 5 El cual se llama Puppersimulator 2014 Así que nada Vamos a probarlo A ver qué es lo que hay Siéntate en el inodoro Y relájate Disfruta de este escatológico juego Con un fabuloso entorno en 3D Ok, vamos en 3D Uh, ok Esto parece un virus ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No, no, no! ¡Cierra, cierra, cierra! Le reto a Ricrollar a Locochón De la forma más elaborada posible Ok, estamos aquí en Photoshop Tengo aquí la foto de Locochón La cual voy a editar Voy a poner una URL aquí A un video random Y le voy a pasar esta foto a Locochón Y le voy a decir Ey, Locochón Estaba buscando una foto en Google Por ahí navegando Y de la nada me encontré Que tu foto tenía una URL Abajo a la derecha Locochón le va a dar click Va a entrar a la URL Y ¡Oh, sorpresa! Súper saturado Ricroll Vamos a ver si es que esto funciona Hola, Locochón Bueno, hermano, ¿cómo estás? Una consulta ¿Estás en tu computadora? Sí, justamente ¿Crees que me puedas compartir pantalla incomodado? No, no, no Lo que pasa es que Estaba buscando imágenes tuyas Para hacer el coso del evento este que vamos a hacer Y me encontré una foto de tu logo ¿Qué? Y tenías una URL abajo a la derecha Cuando te hicieron el logo ¿Te diste cuenta de eso? ¿Pero que no hay ningún logo? Bueno, el que agarré tenía esa URL Y dije, what the fuck Me vas a doxiar, ¿verdad? No La verdad sobre Locochón Ah, carajo Perdón, perdón Era un reto Era un reto ¿Quién te retó? ¿Quién te retó para bloquearlo? Ok, listo Entonces No se molestó al final Hablé con Locochón Y me dijo que nada Ya y todo bien Pero nada Voy a dejar el video aquí Por si quieren ir a verlo Tipo, el video era de mi canal secundario Por si no saben Tengo un canal secundario Donde subo video casi todas las semanas Reto cumplido Te reto A que tengas un PVP Contrate Magma Voy Magma Capitán Gato ¿Qué pasa? Vale, me han rechado a un uno contra uno A asesinarte Pero es un poco aburrido el reto Porque no pone ningún castigo Así que te propongo A poner un castigo Si pierdes Vas a tener que ir Y ver a estar Y que te dé un guantazo En todo el pechito Pero, ok Y si tú pierdes Tengo entendido De que tú estás haciendo directos En Twitch, ¿verdad? Correcto Hoy, cuando prendas en directo Si es que pierdes Vas a tener que decir Suscríbanse a Capitán Gato 100 veces En directo Tienes un trato a Capitán Gato Listo, ok Empezamos, empezamos, empezamos Tres Ok, estoy listo, estoy listo Uno Listo, vamos Vale Magma Me temo decirte Que he practicado mucho esta valla Pero, ¿cómo? No, no puede ser Que está haciendo puente ya ¿Dónde está Capitán Gato? ¡No, Capitán Gato! ¡Vamos, Magma! ¡Vamos, Magma! Tío, que hasta me tiene piedad Si es que soy una basura ¡No! No, tío Me están humillando No me lo corté Magma, que me empujas Magma ¡Oh, oh, oh! Vale No, me comió, me comió Ok, se me tiene que hacer el puente A menos que lo haga mal ¡No! ¡Vale! ¡Vale! ¡Sí, marchó! ¡No, voy a contra mí! ¡Majma! ¡Amigo! ¡Majma! ¡Oh, qué truco! ¡Majma, qué truco! ¡Qué truco! ¡Qué truco! ¡Aquí truco! ¡Uy, amigo! Debería de ser más adicto a Minecraft En serio Se supone que tú haces videos Hablando con la gente ¿Cómo es que juegas más Minecraft que yo? ¡No! Aquí se define todo ¡Majma a decir 100 veces Capitán Gato! Ok, editor Pon las 100 veces que Magma va a decir Capitán Gato Capitán Gato Si estás viendo esto Te quiero mucho Cabrón Hijo de tú Suscríbete a Capitán Gato 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 Y Suscríbete A Capitán Gato Te reto a descubrir por qué Flex se salió de los compas Flex, 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 Flex Un gato Es urgente, es urgente, es urgente, es urgente Mucha gente me lo ha preguntado Y ahorita pasó algo que... Mira, Gato, donde me pregunté ¿Qué es cuando vuelvo con los compas? ¡Ja, ja, ja, ja! No, ¿cómo sabías? What the fuck, ¿cómo supiste? Pero no, ya, en serio, ¿por qué te fuiste? Bueno, aquí va la historia Editor, anima todo esto Es todo, muchas gracias Por favor ¿Es en serio que es para que me preguntarme cuándo vuelvo a los compas? ¿Por qué te fuiste? Bueno, aquí va la historia Es todo ¡Ya, Flex! Bueno, ahí está la respuesta Reto cumplido Estaba viendo, ¿por qué Flex se fue a los compas? Debate en serio Te reto a hacer un ASMR en directo con la boca Estamos en directo, hay 920 personas Porque bueno, lo terminé haciendo al final Pero da igual Es momento de hacer sonidos laxivos con la boca Ok, a partir de ahora voy a hacer un ASMR con sonidos de mi boca Este es el ASMR con sonidos de mi boca Pues bien, ese ha sido mi ASMR Espero que les haya gustado Te reto a jugar Bed Wars sin menos de 5 minutos destrozar 2 camas Ok, pues bien, estamos aquí en Bed Wars Estamos en el mapa de... No sé qué mapa es este Ok, empezamos ya, empezamos ya Tengo que admitir que Bed Wars es de mis juegos favoritos Porque voy a disfrutar mucho haciendo este reto Hacemos puente rápido Listo, puente hecho TNT y saltamos Lo combiamos en el aire Lo combiamos Lo combiamos Rompemos cama Vale, ok, sí me dio tiempo Equipo eliminado En solamente 30 segundos Vamos bien Vamos a ir ahora por el equipo rojo, creo yo TNT Uh, casi no llego Casi no llego No lo hice tan bien Vale, lo tenemos ahí en rojo Rompemos cama Y cama rota Lo combio Y gano La partida Vale, tenemos al verde ahí Como pueden ver, está el verde De hecho, creo que puedo llegar hasta allá Vale Uh, casi me, casi me abro el bloque a mí mismo Ok, rompo esto Rompo esto Nice Otra cama más En menos de 5 minutos Vamos, vamos, vamos Ah, me lo tengo que poner Protea tenga, ¿no? Sí Oh, oh Queda el rosado El plomo y el amarillo Vale Ahí tenemos al rosado Voy a agarrar más esmeraldas por si acaso Vale, está aquí, está aquí, está aquí Vale, está yendo la base del plomo Perfecto Que le vaya donde el plomo Mientras yo pulmino su base WTF Vale, se desconectó Ok, perfecto Tenemos al plomo acá Que no sabe ni lo que pasa Yo me voy a tu base Hermano del alma Te lanzo eso Ah, ya lo di mi cama Ah, ok, entonces ya está muerto Queda uno, queda uno, queda uno Ok, el amarillo no sé que ha hecho en su base Pero me parece que llevo de una TNT Nice Nice Nice, 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 nice Que una TNT, que una TNT Acá, tomamos poción Super salto Explosivo Chao cama Y tu turno, es tu turno No, no, acá no existe la piedad Acá no existe la piedad Reto cumplido Te reto aquí me ganes en PvP Ok, estoy aquí con Flex Como pueden ver está acá a mi costado No estaba, ¿no? Sinceramente, este es un reto que yo siento que voy a perder Porque Flex es ganador de... ¿Qué ha ganado? La vida Ha participado en muchos torneos Tiene videos en su canal Incluso donde hace PvP Si ganas hago lo que tú quieras, ¿ok? Ok, de acuerdo Dale, dale, dale Arrancamos Ok, ya está El mejor de tres en sumo Empezamos con Flex Y vamos allá Espera, espera, espera No estoy corriendo, no estoy corriendo No estoy corriendo, no estoy corriendo No, no, no No puede ser No puede ser Qué asco, qué asco Puede ser que haya sobrevivido Puesto a la esquina Ven acá, ven acá No voy a permitir morir de esa forma No puede ser, me vas a ganar por nacionalidad Me estás ganando Somos los lobos Esto No puede ser, no puede ser Queda derecho, queda derecho Queda derecho, queda derecho Para que aprendas, para que aprendas Ok, dos a uno, dos a uno Se viene, se viene, se viene Dale, Flex, yo quiero mostrar mi cara Flex, no Flex Se me pierda No, no, no Pero como comidas tan bien Ok, entonces, bueno Primer reto que pierdo Porque Flex es un enfermito Que lleva pepeando hace seis años Llevo dos años jugando a Minecraft Y no puedo contra esa bestia Ok, es mi turno Cumplí mi parte del trato Perdí, lo acepto Así que súper rápido Aquí está, foto de mi cara Ok, quítala, ya está Chao Antes de irme Quiero mandarle un saludo a Bacagulla Por unirse con el rango más alto de Dios, gatito Y a guardián Fausto Quevedo Y Haru Itzume Por unirse a los miembros del canal Esto es todo por mi parte Mi nombre es Capitán Gato Y nos vemos en la próxima Adiós